Música 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 Más allá de esta reunión formal, lo vemos totalmente positivo para poner en evidencia el potencial que tiene la universidad, que a veces está devaluado, y me parece que es muy importante que las instituciones intermedias o libres del pueblo podamos actuar para potenciar ese material humano y de investigación y articular juntamente con los sindicatos en los distintos temas. Uno de los planteos que es la primera reunión, bueno que ya hace dos años nosotros nos dieron la posibilidad de institucionalmente charlar en alguna de las cátedras desde una visión concreta e institucional del sindicalismo, qué está pasando con los convenios, bueno, qué le brindamos a la comunidad, bueno, me parece que esta interacción va a ser muy positiva y es uno de los planteos que le vamos a dejar acá a la dirección de la universidad para avanzar en ese convenio y que podamos no solamente avanzar en investigación y todo lo que se refiere a agregar conocimientos a la formación profesional, sino también incursionar con muchos de los alumnos que después terminan en una matriz productiva y que de alguna manera visualicen cuál es la función sindical que tenemos nosotros y qué función damos a la comunidad de los sindicatos. El tema de las capacitaciones que permanentemente puede ofrecer a través de distintos cursos la universidad y también desde aprovechar todo lo que tiene instalado como capacidad educativa distintos gremios de nuestra ciudad en los cuales nuestros alumnos pueden llegar a hacer prácticas, pueden llegar a utilizar espacios de capacitación que a nosotros nos pueden complementar muy bien para el mundo del trabajo. Hay convenios, hay muchísimos, el tema siempre, el gran desafío es ponerlos en marcha y de eso precisamente este tipo de reuniones son las que nos sirven para implementar la puesta en marcha. Los sindicatos de nuestra ciudad capacitan permanentemente a sus trabajadores en distintos rubros, tanto como Hercio, como la construcción, como los gastronómicos, como Esmata, o sea que hay una capacitación importante y bueno, y me parece que en eso podemos tener un terreno de trabajo en común, nosotros acercar todo lo que conocen los profesores de las casas de estudio relacionadas con cada área sindical para bueno, también nosotros contribuir de alguna manera con esa capacitación, relacionarnos, aprender, integrarnos, poner a disposición todo lo que es el mundo académico y de la investigación de la universidad y estoy convencido que van a ir surgiendo en este camino muchos proyectos para de alguna manera consolidar este vínculo que hoy, no digo que ponemos en marcha porque no es que la universidad nunca haya tenido vínculos con los sindicatos, pero sí por lo menos que vamos a tratar de relanzarlo con una nueva impronta. Bueno, nosotros habíamos dicho que contábamos con dos grandes trazos gruesos, uno lograr que la Universidad Nacional de Mar del Plata se convierta en la Universidad del Sudeste bonaerense y el otro el compromiso social. Yo creo que estas primeras reuniones que hemos tenido en estas agendas, ambas transitan ese camino y estamos convencidos de que llevando adelante y profundizando estas dos líneas, bueno, vamos a tener, por supuesto, consecuentemente reformas en nuestros planes de estudio, reformas en los que se investiga en la universidad, reformas en las actividades que realizan nuestros extensionistas porque vamos a estar confrontados por nuevas demandas y eso nos va a obligar a tratar de generar nuevas respuestas. Así que me parece que va a ser un camino que tiene que terminar finalmente en que la sociedad sienta que la universidad es su universidad, no solo que la financie a través de sus impuestos y contribuciones, sino que la universidad está allí tratando de, a través del conocimiento, mejorar diagnósticos, elaborar propuestas y trabajar codo a codo con nuestra sociedad. Gracias.